Tienen dos dedos de distancia entre el asiento y sus rodillas. Vence aire acondicionado, dos puertos USB del tipo A y tipo B, un tomacorriente casero. Los asientos posteriores tienen cuero liso, cuero perforado, buen colchón. El apoyo a brazos central es amplio, espacio para dos botellas. Gracias al domo que han creado en el techo, los ocupantes posteriores tendrán por lo menos entre dos y tres dedos de distancia entre el techo y la cabeza. La ventana para la suegra se abre y cierra manualmente. Sistema de iluminación. Precio inicial en los Estados Unidos, 48,300 dólares, como lo probamos hoy, 52,200. No se mueran.